Muy buenas noches, señores. Ya la descapacidad y el perro robot es una realidad. Bueno, hoy en día, ya los descapacitados que tienen problemas visuales pueden utilizar ahora este perro robot que utiliza también inteligencia artificial. Si incluso se conecta con Google, es decir, puede pedir un taxi, puede ir navegando cómo ver el tránsito, puede ir identificando a las personas, incluso hasta los vehículos. Puede determinar cómo va la posición del tránsito, que si es un lugar que está muy congestionado, incluso puede ir dándole a través de la inteligencia artificial, puede ir creando una voz, indicándole cómo va la ruta. Puede ayudar a identificar los escalones perfectamente para que ustedes vean cómo esta nueva tecnología, que ya se está probando en España y prontamente estará disponible para toda aquella persona descapacitada. Es decir, la visión que tienen los no videntes ya es, tiene un perro robot que le permite tener, navegar con precisión.